Las primeras veces que vine para aquí, ¿no? Me iba a pasear y me lo pasaba de puta madre con la peña, ¿no? Con el monzón, todas esas peñas Con la peña de aquí, los raperos de siempre, Carpe Diem, que eran antes entonces y tal Y me acuerdo una vez que iba yo Por ahí, ¿no? Teníamos un concierto en una de las plazas principales Y yo me fui como a relajar porque siempre me gusta irme a meditar, a pasear y todo eso Y ya como que caía Caía ya al atardecer y tal Yo miraba al cielo y decía Cuando caiga la noche Cuando caiga la noche y las estrellas Cuando caiga la noche y las estrellas Cuando caiga la noche y el cuerpo de la noche Escaso es la gloria mientras duda Y cada caricia es una partitura Las ansias de volar a estas alturas Donde los ángeles trajen la seda Del único Dios que nos alumbra Cae la noche Y la diosa de Porcelana Nos acoge con su dulce destrella Y alma pagana en la guadaña El cuello de Dios Que nadie sueña de su última mañana ¿Alguien de aquí conoce? La dama llevaba uno Escúchame tan solo un segundo Tú la dama llevaba uno Tú la dama y hoy por cual destruo el otro mundo Tú la sacas de la inspiración de mi Dios que es puro Yo tan solo otro jodido humano más inoportuno Tú no dejes de querer, mi amiga Tú eres mi día, mi inspiración, mi salida, mi vida Yo soy un artista enamorado de una fiuda Llamas la palabra También decir, querido amigo mío Siénteme cuando tu corazón se enfría Siénteme, siénteme el día Y quisiera volver a ser meño Poderte confisar tu mi cariño Ojalá tú fueses la princesa del casillo Y yo tuviese que ir a rescatarte Y así muestro como íntimo Yo tengo dudas en la mente Entre ellas el pasado, el futuro y el presente Pero no dudo en quererte Te quiero para siempre Con mi cuerpo, con mi alma y con mi mente Te quiero hasta que el muerto nos separe Otra vida cabe con mi suerte, otra muerte Yo vivo y muero pa' quererte A veces las cosas no lo tienen Y no se ven de competerte A veces rutinas frecuentes Nuestra amaba dice, compra dice, vende El de las demás no se vende Pues yo tengo el duende de tu vende Dolor en la cabeza El don de camarón y la pureza De manera naturaleza Tengo el mismo congelo del cielo El puente de todo y el abrigo de los cielos Tengo el máximo de nada En un pañuelo entre pañalos Y no tengo menos cero Y yo aquí con estos perros Tengo la marga, mi ángel de la guarda Tengo los días grises, divises Y tengo un porro en la palma Tengo la rica en el alma Esa piel pesa de fresa que me calma Arriado desde la lluvia, la dama y el vagabundo Se juntó el salido de luna, luna y venció el segundo Nos hizo atendida fin y nos dejó en este mundo Para que busquemos y encontremos el mundo Sé que la tristeza es natural Dijo que la tristeza es natural Yo no sé si me llamo y tu sueño es ver lo que va Perdame tu palacio de cristal Porque había en soledad Y soledad en esta triste urbe Espero que el diablo no nos perturbe No nos cubre, no nos cubre Hace el tiempo pasado tanto el culé No sé por qué el pecado es el que a un pleno seduce Con el chiste se dice vuestro canto Y ahora sus brazos creen ¡Prévile tu santo! ¡Hagado de la lluvia! ¡Mensagero de Islato! ¡Hijo de respeto y por lo tanto! La dama y el vagabundo en el profundo Sagrado color blanco Subtos en un marco de adilato, doc y pacco En la sala de banco Casi no viste salto de nostalgia Sangra del corazón de la moragia Me sangra el corazón desde que conocí tu nombre Mi historia A ti y a usted, mi rioja Te llevo la memoria Te llevo la memoria A ti en un seguida Te llevo la memoria Te llevo la memoria Te llevo la memoria Me cuantaste Me cuantaste